Interconsultas, claro que sí, Nico tiene para preguntar, tu amigo Nico. Te voy a preguntar, no, estoy pensando que te hice tantas entrevistas y tantas... La primera, una de las primeras fue como vos. Sí, en la revista. Bueno, lo que quiero, recuerdo cuando Luisana conoció a Michael Bublé, que fue en un camarín del Teatro Grand Rex y demás, ella pensó que él era gay y que lo miraba más a Rodrigo Grado Díaz que a ella. Después obviamente se supo que no, formaron su familia y demás. Quiero saber cómo fue tu primer contacto con Michael, ¿Cómo te lo presentaron y cuál fue tu primera imagen de él? Yo no tenía ni idea quién era él, te juro, no tenía ni idea y siempre lo cuento. Sé que estaba en el tema de la música, de fondo él, ¿eh? Sí, ¿cómo dice? ¿Qué va a poner, Luciano Pereira? Es tu familia, amor. Una vez pasada me mando un mensaje diciendo hello Dolly en inglés, no, sé lo que... No, 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 él me banca en todo lo que hago, pero... Cuando lo conocí estuvo bueno esto de no saber quién era y lo único que me... la verdad que me importó es que mi hermana era feliz. Eso es lo primero. ¿Dónde lo conociste? ¿Dónde te lo presentó? Fue en un... no sé si fue... habíamos ido a jugar al bowling. ¿Al bowling? Sí, con un amigo, con el negro Fabricio, entre... y estaba Luisana. Bueno, Luisana estaba, estaba Daniela. Y fuimos a jugar al bowling, me parece. Pero yo no tenía ni idea. La verdad, fue algo que se fue dando y después cuando me di cuenta de lo que era él... Claro, lo que él representaba. Y te pudiste comunicar bien porque viste que Luisana tuvo que aprender, tuvo que estudiar inglés para comunicarse con él. Luisana tenía la misma base de inglés que hoy tengo yo. ¡Qué lindo! Él lo mejoró. Más allá que estuve viviendo unos tres meses ahí aprendiendo... Ay, en serio, y nada, nada, nada. Ahora entiendo. Ahora paso, viste, inmigraciones. Sí. Y medio como que ahora entendés que te ponen mala cara, están 24 horas los tipos ahí. Pero no es que la tienen con vos. Ahora lo entiendo, le contesto. Esa partecita ya la pasé. Ay, no lo jamás, yo. Claro. Y va buena onda. Pero no te pasaba que antes no sabían nada, te decían... Eh, where you go? Y vos decís, guau. ¡Guau, calmate! Claro, le decías, ¿qué te pasa? Sí. Me pasaba. Y ahora uno entiende, tiene una base y bueno... Sí, igual también se divierten. Está en el poder de ellos si entras o no entras y también te boludean un poco. Es verdad.